¡Ay, sí! ¡Ey, Martins! ¡Tu camarón! Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Y en las noches me le di a las lunas Volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven, enséñame a hacer el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra, enséñame usted Desnudece Que yo la quiero ver Por primera vez ¡Aplausos! 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 Llévene a su apartamento Y dígame qué debo hacer No olvides que soy un niño Y es mi primera vez Abuse de mi amor Abuse de mi inocencia ¡Aplausos! 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 Enseñame usted ¡Aplausos! 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 ¿Tu camarón?